Hola, esto es un vídeo para grabar una versión de la canción de Mecano Un Año Más y a ver qué tal queda. Sonidos de ayer que acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como daño en año, cinco minutos más para la cuenta atrás, hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, amantes, si alguno quedó lo cruzada. Una vez que está entre gritos y mitos, los españolitos, los enormes bajitos, hacemos por una vez algo a la vez. Y en el reloj de antaño, como daño en año, cinco minutos más para la cuenta atrás, hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. Gracias por verlo, felices fiestas.